Cuando una contribución o tasa es bien invertida, repercute en acciones propositivas para todos. Firmamos un convenio con la Policía Nacional para dotar de 8 nuevas motocicletas y así aportar a mejorar la seguridad en nuestro cantón. Actualmente se trabaja en los diseños para la construcción de los UPC en zonas estratégicas. Además, se realizará el mantenimiento continuo de las cámaras de videovigilancia y para este mismo año la Alcantía Ciudadana hará la instalación de 25 cámaras de seguridad alrededor del cantón. Y ya se trabaja para la elaboración del Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana. Kininday, esta contribución va desde los 4 a los 5 dólares anuales y va incluido en el pago de tu impuesto previal. Juntos por la seguridad de nuestro cantón Kininday.